Sensual voz de Madonna, susurrando en vez de cantar Método que posteriormente utilizaría en el disco erótica de 1992 Justify My Love, el primer single de un recopilatorio de grandes éxitos que Madonna tituló The Immaculate Collection Inicialmente la canción fue escrita por Ingrid Chavez Protegida y amiga de Prince Basándose en un poema que ella realizó para Lenny Kravitz ¡Suscríbete al canal! 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 Kiss comenzó con una breve demostración acústica en un minuto de duración. Cedida por Prince para el álbum de debut de la banda de funk Masarati, quienes junto a David C revisaron meticulosamente la canción. El de Minneapolis quedó impresionado y la hizo suya. Eso sí, utilizó los coros de Masarati para añadirla en el último minuto a su trabajo parade. Para su promoción se añadió un vídeo dirigido por Rebecca Blade, donde Prince aparece con una camisa y una chaqueta de cuero y luego sin camisa bailando en una sala. Le acompaña Monique Manel con lencería negra y gafas de aviador dándole al vídeo un aura de erotismo y sensualidad. Otra canción que rezuma erotismo por cada uno de sus poros es Simple Irresistible, del inglés Robert Palmer, la más conocida del cantante en parte debido al sugerente vídeo musical dirigido por el fotógrafo de moda inglés Terence Donovan, donde Palmer se rodea de modelos despampanantes en una coreografía que desafía los límites de lo permitido. Simple Irresistible Simple Irresistible Loving es tan poderoso Loving es tan poderoso Es simplemente unavoidable Loving es tan poderoso La mujer es tan conexión La mujer es tan poderoso De natural inbuilt Y Bahía Me Más Y me haces La mujer es tan poderoso Loving es tan poderoso Loving es tan poderoso Loving es tan poderoso De, ahora lo всitos Simple Irresistible Simple Irresistible ¡Gracias por ver! 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 Convirtiéndose en uno de los tres artistas en tener éxito en las listas británicas en cada uno de los años de la década de los 70. Los otros dos, Elvis Presley y Diana Ross. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!